¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mis amorcitos, ¿qué más? ¿Cómo están? De ahí como siempre, con motivación, con energía, echando palaces, puyando el burro, con ganas de vivir, de disfrutar la vida, chicos. Como siempre, eso es lo que pretendo transmitirles. Energía para vivir, para seguir siempre adelante. Ya me cancí. Bueno, amores de Belén, de Belén, de Belén, de Belén. Bien, les cuento que yo les traigo un entrenamiento hoy de patitas, de piernas. Saben que cuando trabajamos piernas, trabajamos una vez el glúteo, pero a veces a nosotros nos gusta trabajar aparte el glúteo, ¿ok? Está nuestro, nuestra invitada estrella de hoy, su majestad, la silla. Sí, señores, vamos a usar la silla. Y no necesariamente para bailar. Y izquierda, no, no. Vamos a usarla para entrenar. Duro las piernas, ¿ok? Primera parte del entrenamiento voy a explicarla. Esta parte del entrenamiento va a estar aparte, también. O sea, va a estar junto hoy con el entrenamiento todo, pero la voy a poner aparte porque nos va a servir de bono para nosotros. O el día que ustedes lo quieran hacer, ¿ok? Entonces voy a explicar cómo es esta parte. Con la silla, del ladito, una pierna arriba. Vamos a subir, hacemos la flexión. Vean que nunca hago la flexión más y estoy pisando más el pie, ¿ok? La flexión bien, el abdomen contraído, la espalda recta. Aquí. Voy a subir, ¿ok? Voy a hacer la flexión de la rodilla arriba. Subo. Bajo con esta con la que hago la flexión a un lado. Bajo la otra hago una sentada, ¿ok? Primero un lado y después del otro. 50 repeticiones por cada lado. Esa es la primera parte, ¿ok? Entonces, mamá. Ya saben, lo usan como bono el día que entren en viernes, que hagan otro entrenamiento y nos vamos porque ya hablo mucho. Ay, Dios, esto está un místico. Y al final voy a terminar todo este entrenamiento con un cardio tábata, de patica. Así que voy a quedar fumigada. Nos alistamos. Vamos. Nadie le parara estos videos, ¿ok? Que los estoy viendo. Ok, nos vamos. Son 50. Sentadilla perfecta. Aprieto todo, menos los ojos. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cada uno a su ritmo. Bien contra ellos, Antonio. Siete. Ocho. Ay, Dios. Ya esto quema. Nueve. Diez. Once. Doce. Ya me duele todo. Doce. Vamos. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. 19 20, ya en 30 vamos este bando lo podemos usar al comienzo o al final de un entrenamiento ok, vamos de acá 24, vamos 25 26 27 vamos, ya casi 28 fuerza en las piernas y en el abdomen 29 30 ya casi, vamos 25 115 vamos 35 38 vamos 29 49 40 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Bueno chicos, esto está, un místico, ya me suelen los tachetes, con el otro lado. De verdad que está un místico, mis amores de Belén. Ya casi, no me despede, ya casi terminamos la primera parte. le van a doler mucho los pachetes ok manos, para el otro lado nada más andas mamando gallo con alegría, ajá con alegría, vamos vamos con el otro lado de los cólicos duro con ese nacherillo y esas patitas vamos 50 vamos 1 2 3, mando con mucho cuidado ok, vamos 4 5 con este lado me siento más inútil 6 tenemos tiempo a un lado más dominante 7 8 9 10 10 11 12 12 13 vamos voy a esperar en el día catorce vamos quince dieciséis dieciséis dieciocho vamos y contra el desabdomen nueve veinte y es importante coger un buen calzado personal todo esto es impacto veinte con alegría gente esto se trata de disfrutarlo jajaja jajaja seguimos un break hay que disfrutar un cambio mirándolo monte 20 veintiuno veintidós 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 veinticuatro veinticuatro veintisiete ay 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 veintiocho veintinueve treinta treinta vamos vamos comenzando este entrenamiento vamos no me vayan a pausar vamos comenzando vamos treinta y ya vamos treinta y dos treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco más treinta y seis treinta y diez treinta y nueve cuarenta 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 y diez cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y seis 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 cuarenta y siete cuarenta y uno cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve cincuenta Primera parte del entrenamiento terminada Estoy listo Ok Hasta aquí esta parte que puedo usar como uno Vámonos con la segunda parte